Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al primer video de la serie Casas Económicas. Hoy vamos a ver el diseño de una vivienda unifamiliar de 5 por 7 metros. Este diseño es ideal para proyectos como los cuartos de alquiler. Te recuerdo que esta es una serie de 10 videos de 10 diferentes diseños que entran en la categoría o en el rango de viviendas económicas. Como puedes ver en este diseño hemos utilizado el color marrón y el color gris, también elementos en madera y elementos de color blanco. Quédate al final y vamos a presentarte otros materiales y otros colores para esta misma propuesta de vivienda. En la planta arquitectónica podemos ver la distribución de los espacios. Contamos con un espacio para la sala, el comedor, la cocina, una recámara principal y un baño. En la fachada frontal encontramos dos ventanales, uno de ellos llama más la atención por sus dimensiones y por sus acabados en madera que contrasta bastante con el fondo gris. En la fachada lateral derecha encontramos dos ventanales que dan con el comedor y con la cocina respectivamente. En la parte posterior de la vivienda encontramos dos ventanales, uno que da con el baño y el otro con la recámara principal y en la fachada lateral izquierda encontramos un ventanal que da con la sala de la vivienda. Como te mencioné anteriormente este tipo de proyectos es ideal para realizar el diseño de cuartos de alquiler. Aquí te muestro cómo quedarían dos cuartos de alquiler utilizando este modelo y también te muestro cómo quedarían cuatro cuartos de alquiler utilizando este diseño. Como puedes ver forman una geometría, una volumetría también bastante interesante. Al ingresar a la vivienda encontramos un espacio para la sala, seguidamente un espacio para el comedor y la cocina. Todas estas áreas cuentan con amplios ventanales que permiten una correcta iluminación y ventilación natural. Si seguimos por este corredor o pasillo vamos a encontrar la recámara principal, es una recámara de 3 x 3 metros y en ella cabe perfectamente una cama doble y un closet. Al final del corredor encontramos el espacio para el baño. Tenemos allí un baño lineal que cuenta con ducha, el inodoro y el lavamano. Como puedes ver te darás cuenta que la casa a pesar de ser bastante pequeña estamos hablando de una vivienda de 5 x 7 metros. Cuenta con todos los espacios y los ambientes necesarios para que una pareja pueda vivir de manera cómoda y agradable dentro de la misma. Aquí te dejo con los planos de este diseño. Como puedes ver el ancho de la vivienda es de 5 metros, del lateral izquierdo tiene 6 metros de profundidad y del lateral derecho 7 metros de profundidad. Aquí te dejo también con otras propuestas de materiales, texturas y colores para la fachada de esta casa. Aquí estamos utilizando colores más claros, estamos utilizando materiales como la piedra. En esta otra propuesta, en este otro diseño utilizamos el ladrillo en color rojizo y el color gris. Y en esta última propuesta te estamos presentando el color blanco, elementos en madera y detalles en piedra. Me gustaría saber qué piensas de este diseño, qué te gustó, cuál de las cuatro propuestas para la fachada te gustó más. Voy a leer todos los comentarios, así que no dudes en dejarme ahí qué piensas sobre este diseño. Y te recuerdo que este es el primer video de la serie de casas económicas. Voy a estar presentando 10 diferentes diseños. Este es el primero, estamos iniciando con diseños pequeños, diseños con pocos metros cuadrados. Y con el paso de las semanas vamos a ir avanzando hasta realizar proyectos y diseños mucho más complejos. ¡Suscríbete al canal!